está obviamente en moncho potoco y unito percibe está pasando monchi que es la que hay está buscando un difra para la fiesta de esta noche en el negocio de yo yo bigote y fiestecita hoy en el negocio de yo bigote caballito y yo así para mí que bueno que bueno y obviamente en todas las esquinas hoy hay fiestecita y bueno el fin de semana este fin de semana así que fue el verdadero barrio estaba viendo unas fotos en tampa del fin de semana ese condado prendido y papi o sea en downtown en todas áreas por ahí así que tú sabes red y amon cho el pelón yunito para mí este día quiero que pase rápido mucha gente disfraza y se puede cuidar del enemigo definitivamente hay gente que aprovecha así para hacer cosas que no cuál es tu miedo de hoy con tanta gente disfrazada y unito percibe pichí que se formen algo terrible para mí como que por ejemplo tú no ves tú no escuchas los podcast andruálvarez para mí bueno si en los top secret los hace en los hago si yo lo entrevisto o sea yo le hago las preguntas en tu secret en mi canal de youtube molusco tv ok como que imbécil como que yo imbécil como que imbécil pero cuál es tu temor de los podcast que has visto cuál es tu temor o sea que ha dicho andruálvarez que te tiene alerta ustedes son de los que se disfracen todos los años pichean para mí no yo picheo yo picheo bien duro caretita mira te traje una caretita hoy bien genérica un imoy el imoy y marrón de que utilizamos muchas veces cuando nos estamos haciendo número dos pero nada es bien genérico las veces que nos hemos disfrazado es para aquí y por cierto hablamos para de ponernos de acuerdo en algo y nunca lo hicimos así de responsables somos con nuestras vestimentas entiendes es que es un programa de radio o sea nos escucha más gente por la radio que nos que nos entienden de caballito es una buena excusa y buena excusa para nuestra vacancia para nuestra vacancia este es de vestimenta en halloween caballero sí bueno qué pasó qué pasó de qué tú quieres buscar a moncho ya porque si no tienes nada que decir de qué demonios hacen el maldito teléfono y unido perci por favor chico avanza para mí ya se está acabando y para hacerte bien sincero yo le tengo miedo el 2023 porque tienen miedo las cosas están mal y no se me da duda al final del túnel para mí pero siempre están malas siempre están malas y bueno yo nací y cuando mi mamá dijo dios las cosas están malas así que la realidad que eso es esa vuelta todo el mundo siempre están malas la noche me estaba diciendo yo necesito las cosas están malas la noche traté de salir no me dejaban aquí no hay amigos mucho envidioso quién un juez que trató de ir de la paz y el otro voy yo tumbaba para mí un juez un juez un juez ay dios mío para mí yo quiero enviar bien a uno pero no mejor que ellos pero que qué clásico entonces es que es una cosa que yo no puedo cómo tú hablas con un juez chico qué imbécil para mí yo vi que estuviste con Romeo en Tampa como estuvo eso para mí bien chévere estuvimos aquí en Tampa un concierto gratis para nuestros oyentes del nuevo 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 sol aquí en Tampa que ahora nos escuchamos también aquí en Tampa en el 97.1 brutal la emisora bien medía este Unito Perse bien chévere estuvimos allí con Romeo un concierto a otro nivel la gente salió bien contenta satisfecha habían más de 13 mil personas en el concert o sea fue un un mega evento de el nuevo 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 sol obviamente acá en Tampa Augusto tengo sueño no le importa no le importa tengo sueño imbécil a él no te ría no te ría de este imbécil te ría de este imbécil hello dime Moncho Artoaga todo bien muchacho aquí es harto de odio con el rascatranca este de Unito Perse tranquilo tranquilo tú sabes como este muchacho mano yo estaba aquí en casa que estaba en casa de uno de los vecinos que para Halloween en vez de disfraje para la fiesta del barrio pero llegué tarde se acabaron entonces bueno yo tengo una cosa aquí la gente se canta pelada pero los disfraces se fueron en cuestión de nada mano esto es increíble si la gente se canta bien pelada pero Pablo no importante este el billete no 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 tú sabes como es papá aquí pueden hacer filas de dos horas para un disfraz pero se quedan para hacer filas de una hora para una licencia entiendes caballito ya tú sabes ahora ponerme inventario a ver que hago me traigo una peluca unas gafas para afuera tú sabes para no verles ese barricito que yo todos los años asistencia perfecta cuando no sepas que disfrazarte te viste de gatita si de gatita o de brujita o de brujita de brujita ganaste la realidad el caso es que tú sabes quien está disfrazado por simplemente ir al party o sea quien no se fajó quien no se fajó tú sabes quien esta vicio estuvo bien bajo oye abrió el closet una peluca y vámonos una careta y para afuera y esta noche yo le tiré a potoco para ir esta noche a la fiesta el negocio de yo bigote va a ver chavo el mejor disfraz y va a estar la modelo de chichadito dando muestras gratis oye la coche pero y todo tranquilo muchachón porque un party todo tranquilo bueno yo tengo un paricito tú sabes en casa duro un party duro duro ¿qué? no se escuchó ey 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 deja la loquera esa deja la loquera esa eso fue un del cerebro normal no se escuchó están inventando esas cosas charlatán abuela te va a llamar la atención ¿qué dijo Zen? que no se escuchó este que quiere hablar de benzina mira pa ya hablar de benzina ya lo bien benzina desplafonado desplafonado ay mi madre oye este cadáver y esta peor esta algarrete no hombre que llegaron por allá hombre que sigo ¿quién es? es potoco mira pa ya no faltaba más estoy a lo de la nevera hello hello el corazón está bien corazón si todo bien mi amor pero todavía no sabes de que te vas a disfrazar entonces todavía no todavía no sé porque como se acabaron todos los disfraces estoy pensando a ver a ver que entonces no sé todavía que me voy a disfrazar me te laido creativo moncho si por eso algo rapidito que me pueda dar el par de palos ahí rapidito ya tú sabes como es la cosa corazón moncho moncho dame un frequecito este warrington monchito monchito todo bien si al que no me buscas para ir para la fiesta es halloween bueno te voy a buscar como a las ocho de la noche por ahí para estar ready oye vi vi a la que trabaja en el londry ajá la de londry si la de londry me dijo que va para la fiesta y que se va a disfrazar de carol ajá oye la de londry buena hembra ella chacho un cuerpazo está buenísimo oíste yo era loco con tú sabes con ensuciar la ropa para ir a verla nada más al londry yo ensuciaba la ropa y a veces tiraba unas purruchas de maldad en el calzoncillo y se mandaba a ella pues ya verla nada más está bien buena tú te quedas pegado allí si te dejabas hacía el turno con ella allí bien jica bien jica hermano es madame un breo que voy a donde abuela a ver si tiene peruca ahí para que me preste para ver que me disfrazo que se cabrón los disfraces que hace el vecino allí ay mi madre habla con Pamela ya papá y mamelita lo que tú buscas es eso nene tú siempre estás atrás siempre estás mira con eso mi señor pamelita corazón que estás bien mi vidita si mi amor y tú como tú estás potoco bien te vebe ya tú sabes va a celebrar Halloween aquí estoy bien con esto como se debe mira Pamelita tú te vas a disfrazar hoy no sé potoco yo creo que no tú te tú de enfermerita debes verte bien rica potoco ay chico tú de enfermerita te ves bien sabrosa tú de enfermerita yo sabes yo me atrevo ir todos los días a verte para que me cojan los signos vitales bebé no empieces potoco todavía yo no sé si me voy a disfrazar pero no empieces para que le coja el pulso aquí como late pero no le des cuenta no yo no he hecho nada yo no he hablado yo no he hablado te saco un amigo mío para que le pongas la máquina de coger la presión bebé eso aprieta potoco eso aprieta duro para que siente como hace pulchop alí que feo muy mal fatal oye Pamela tu enfermerita yo iría donde te diría mami ponle suero a este que está chacho reteniendo líquido deshidratado deshidratado pero que te diga ¿qué? pues si sabes que es un lucío yo no he hablado mami este pan a mío le diría mami este pan a mío le dio gota mira que gorda está está echado y echado el ácido brico por las nubes está fracturado bajito 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 alí ¿qué pasó? muñan muñan bajito alí se ofenden alí fíjate fíjate como es Dios vamos a meter a Dios en esto fíjate como es Dios y cambió los corazones uy shhh Dios no deja a sus hijos en vergüenza que tú veas eso no le cae a todo el mundo oíste porque se refraga hay uno que se le que Dios le pichó bajito que se ofenden buen la vida papi oye ¿vieron el story? eres malo eres malo eres malvado Bill y ruin ¿vieron que el problema no era aquel? bueno el problema no era aquel es como es como que se repite la novela y la película bueno ¿tú crees? ¡ay! estoy seguro todos tienen derecho a enmendar sus errores pero hay gente que se quiere que el pega ahí Warrington número uno en música hablando que hiciste mi tema me quedó en lo mismo el cuento de nunca acabado el cuento de nunca oye Ale dime pero que cosa más petangible ¿entiendes? es una cosa bárbara pero nada cada cual con su vida ¿entiendes? allá allá ellos que son blancos y se entienden sí oye Ale dime vamos a editar ¿qué pasó Botokin? oye me puse a ver ¿vieron el story? pero un tipo bien malo bajito bajito porque es que tú sabes que después hay un problema ¿entiendes? eres rata suavite suavite suavena suavena ave maría pero oye lo mejor que hizo yo fue un día atrás del otro ¿oíste? te tiraste esa otra vez sí así soy soy más clásico que una señora de 70 años matando puerquitas a los color duty oye me puse a ver un par de famosas disfrazado montón de gente se disfrazó en el weekend sí oye Shakira se disfrazó normal qué linda de Shakira se disfrazó de chillider sí qué linda de chillider de sus hijos exacto no fue de alce eso queda justo en sí ¿no fue de qué? de alce qué coño te lo vendo al costo bajito viste también el disfraz viste también el de Madonna se disfrazó pero a mí Madonna me causa más miedo se acaba de levantar el verdadero Madonna está rarita oye sin maquillaje terrible oye ¿vieron el disfraz de toquicha? lo vi lo vi viste lo que yo chuyo viste lo que tenía en el pecho ay santo la veo del pecho y la escupo tienen que ver busquen el disfraz de toquicha está terrible se la bajó al pecho porque casi siempre es como si la tuviera en la cara bajito sorprende oye qué terrible la foto estoy viendo aquí la foto de toquicha que me la están enseñando ay mi madre papá oye ¿vieron el story? foto con cállate ya foto no cállate ya story los que no entiendan que le expliquen entiendo porque imagínate oye Lee dime eh tú sabes que Molusco estuvo por allá en el concierto de Romeo Santos en Tampa sí estuvo por allá estuvo allá con Jockey de aquí tú sabes que está aquí en la emisora por las mañanas en Orlando en Kitsimi en Tampa así es sí oye la gente loca con el nuevo 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 sol está bien metida está bien metida la emisora está pegada ya oye pero bien brutal oye que mal oye tengo bochinche la emisora de Máxima aquí en Tampa cuenta cuenta siempre ridículo nacional oíste o si que hicieron fueron para allá con una guagua que ellos tienen y con una gente que le estaban pagando como guagua 30 pesos la hora para estar aplaudiendo cada vez que pasaba la gente por su lado pero qué porquería qué vergüenza se mandaron a los talentos de ellos a estar allí pero cómo los exponen así a los talentos de Máxima maldita vergüenza ahí estaba estábamos allí hablando con ellos y les dijimos que Máxima se llama la emisora la emisora de ellos que la competencia de nosotros aquí en Tampa que le van a cambiar el nombre me dijeron a mínima mínima ahora se llama mínima está pasando la mala haciendo el ridículo ahí está esa es la que hay pero llevar esa gente al concierto es un papelón sí es un papelazo un papelazo la vida es muy corta para ser ridículo sí oye diga oye está pegada el calor y está pegada está pegadísima sí 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 está todo el mundo oye se disfrazó de gatúbela este calor y la viste se fue o el retorro qué buena está calor y verdad está bien se ve muy bien está buena sabrosa chavrosa dime a Lee está rica está rica oye la otra que está rica es una reportera de la florida central ¿cuál? que ha trabajado en diferentes programas de aquí de la florida ajá oye pero tú la ves haciendo noticias es distinta a las redes sociales las redes sociales está bien suelta Lee ajá ¿cómo se llama? es que digo en breve ya tranquilo porque ayúdame ayúdame ahí claro yo te ayudo ahí tú la conoces y medio mundo también la conoces yo la conozco sí la reportera famosa ella se pasa en Miami metía oíste se pasa subiendo fotos y me pone mal 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 oíste Lee de verdad sí me pone mal uff me pone mal ay qué rico oh potoco bajito le hice un poema a esta reportera la verdad pero hazlo hazlo bajito hazlo bajito para que nadie lo escuche las reporteras son serias potoco cuidado ah pues pongo un poema serio para la reportera por favor por favor te voy a comprar el bebé creibilidad creibilidad en la televisión eres seria pero en las redes eres otra cosa de entre todas las reporteras mi favorita es la pecosa ay qué linda qué bonito estás bonito quisiera darte un beso en cada una de tus pecas para que haya humedad y no hundirlo a secas para que haya humedad y no hundirlo para que haya humedad car Siz es c plats como él Gracias.